Nunca hacen los discos pensando en premios como los Grammy, pero sí es verdad que cuando te los conceden, de alguna manera te sientes más responsable. Trabajas con la intención siempre de no defraudar a esa gente que te ha dado esos premios. Siempre hay que tener la capacidad de sorpresa abierta, porque en definitiva en eso consiste la música y en eso consiste este trabajo. Este trabajo se hace con un instrumento que no se desafina nunca y que no se rompe, que es la emoción. La mejor estrategia para evolucionar es ser honesto con uno mismo y trabajar muy duro. Y cuando vayas a hacer una canción, intentar emocionarte a ti mismo, porque si no te emocionas a ti no vas a emocionar a nadie. Durar en esa carrera y perdurar y poder hacer una carrera realmente duradera y que te lleve más allá del primer instante de gloria, es cuestión de formarse y de trabajar duro y de no quedarse solo en lo superficial, sino ir más allá. La música es algo muy bello y muy profundo en lo cual se puede bucear y se puede encontrar corales y sitios maravillosos que nunca se han visto. La vida viene vacía, ¿no? Entonces uno la tiene que llenar de cosas y de momentos y hacer que la vida tenga sentido. Pero la vida viene vacía, la vida no trae alegría, no trae pena, no trae nada. Nosotros somos los que hacemos la vida y la llenamos de cosas.